Los sonidos del español. W, W, O, W, W. Con W se escribe Waffles. Waffles. Con W se escribe Washington. Con W se escribe Willi. Con W se escribe William. Con W se escribe Winsurf. Con W se escribe Walkman. Con W se escribe Whiskey. Whiskey. W. 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 WENDY, WENDY, WISCONSIN, WISCONSIN, WOLFGUN, WOLFGUN, W, 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 WASHINGTON, WASHINGTON, WISKIE, WISKIE, WATERPOLO, WEB, WEB, WILLIAM, WILLIAM, WHATS UP, WHATS UP, WILFREDO, WILFREDO, WAFFLES, 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 WAIFE, WAIFIF, O WIFI, Wi-Fi, windsurf, windsurf, Wyoming, Wyoming, Taiwan, Taiwan, Darwin, Darwin, Newton, Newton, Walter, Walter, Hawaii, Hawaii, Kiwi, Kiwi, Taekwondo, Taekwondo, Kuwait, Kuwait, Iowa, Iowa, show, show, software, software, windsurfista, windsurfista, Waffles, Waffles, Waldo, Waldo, walkie-talkie, walkie-talkie, Walkman, Walkman, Walter, Walter, Wanda, Wanda, Washington, Washington, Wasabi, Wasabi, Waterloo, Waterloo, Waterpolo, Waterpolo, Waterpolista, Waterpolista, Whatsapp, Whatsapp, Webber, Webber, Webberiano, Webberiano, Webcam, 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 Wenceslao, 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 Wendy, Wendy, Western, Western, W störn, Whiskey, 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 Whiskerie, WISQUERIA, WISCONSIN, WISCONSIN, WIFI, 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 WEB, WEB, WILFREDO, WILFREDO, WILLIAM, WIKI, WIKI, WIKIMEDIA, WIKIPEDIA, 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 WINSURF, WINSURFISTA, WINSURFISTA, WB, WB, O WU, WU. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de PayPal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto, amigos.